Ese es Turro de la Noctopá Miguel Aja Pá Que loquial Tato Whose Ta matido eh Bajo varias zonas de nouscomouts Esta noche la bandeja Esta noche la bandeja S'encontra con la pu-ti-pu-tona Toda ladrona Activa la sativa Atentamente la agentina Con loro Chapar de mina Las bacanas Las mas finas Que te piden Echa el precio Es el duro con la mecha quemando la cosecha Lo sabe la turita y lo baja toda la cheta El body para abajo mientras hago dos mil asietas Siempre corta pa' esta noche visto bacano Dale que tu novio mami se acota' temprano En pleno Catamarca vos fíjate' la colgamos Se monta' la bandeja cuando en el party llegamos Se pinta' la boqueamos Esa que me mira mami que la traigo loca Siempre que me conta' siempre corta' lo carioca Toda esta casa muere por mi lacito en la boca Dale turo a mami que la noche más te toca' Tamo' aquí, no hay que se siente cero tarrio En mi barrio somos barrios El turo de la nota con el 22 en el barrio No cabe el comisario La lancha no me atrapa' lo que pasa' ti en el barrio Rancho yo en el barrio Donamos par de cabios Mis compas somos barrios El turo de la nota con el 22 en el barrio No cabe el comisario La lancha no me atrapa' lo que pasa' ti en el barrio Pero si en el barrio Tamo' con los pibes La picamos par de miles Se fugaron par de giles Porque los pibes la viven par de conas Cabe el nevazo y pa' los pibes la fagazo Que no mueva la perganta y la borrucha para abajo Está cool Que lo que, que lo que Para abajo Tamo' riguelo Y desde el norte hay corte ¿Qué? ¿A dónde está la tura que mueve en el booty? Uy ¿Qué? Que que el booty pa' atrás Dale mami pa' atrás Trae todo pa' acá ¿Qué? Y pa' atrás Dale mami pa' atrás Mueve el booty pa' atrás Trae todo pa' acá ¿Qué? Y pa' atrás Dale mami pa' atrás Mueve el booty pa' atrás Mueve el booty pa' atrás Trae todo pa' acá ¿Qué? Y pa' atrás Dale mami pa' atrás Mueve el booty pa' atrás Le comemos al germán del cielo y vigilante Que el booty para atrás Las dos manos pa' adelante Siempre corta mami Está fiestando tú pa' delante Te rescata marca el 22 más picante Me quieren bajar Le molesta a los cantantes Se confunde por la pizza mami de maleante No se termina eh Como dice el tema te voy a hacer cochinae Te busco con el menor a la guacha le recabe Venimos desde abajo mami Vos pegale suave Esa ella quiere mami que le pague un viaje Vamos a hacer par de vishes En la esquina tengo herra mi maria Pa tu wacha la bandida Que me fichan escondida Que le caben las movidas de los pibes En caninas siempre activa la bandeja Brrrrr Grrr 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 Gracias.